Ya casi es la medianoche y vamos a salir a probar la cámara de visión nocturna ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy les quiero presentar el nuevo teléfono de DowG S100 Pro, un teléfono a prueba de todo, bastante guerrero y con un diseño bastante chido, así que chequenlo porque va a estar interesante la reseña y quédense porque el video también tiene un final inesperado así que a darle Bienvenidos riders, vamos a darle con todo este pequeño unboxing, quiero que chequen lo que hay dentro de la caja para todos los riders que les gusta el BMX pero también les gusta la tecnología, creo que este teléfono es bastante conveniente y bastante útil ya que como pueden ver se ve bastante resistente y se ve bastante elegante, chequen los acabados metálicos negros, se ve bastante chido y bueno pues aquí lo vamos a destapar como quien dice, vamos a darle a mi chequense, prende bastante rápido, ahorita le vamos a dar, ya se cargó, ahora les muestro por acá la parte trasera como se ve las cámaras, los botones de audio, aquí ya nos encendió la pantalla para configurarlo, en la cajita podemos encontrar pues varios accesorios como el Gorilla Glass, también documentos para la garantía, una toallita para limpiarlo y el instructivo también, por acá tenemos el cargador que es europeo tipo C y también el cable amigos que es tipo C, pues es lo que se está utilizando justo ahora, les muestro mis gafas de doji que son bluetooth para escuchar música, solo las quería presumir y pues aquí estamos probando el sensor de huella, también es bastante bueno, muy intuitivo y muy rápido, por acá podemos checar que el touch de la pantalla responde bastante rápido y vamos a abrir una aplicación nativa del teléfono donde nos muestra algunas de las herramientas con las que cuenta, solo vamos a mostrarlas, pero por lo general trae unas 5 o 10 herramientas como pueden ver, en este caso son más, pero aquí estamos dándole y vamos a salir a la calle a probarlo amigos bueno banda, llegó el momento de probar la cámara del doji S100, vamos a ver que tal graba, vamos a hacer algunos enfoques chidos y vamos a probarla, por lo general este tipo de cámaras no suelen ser muy buenas, pero cumplen su función amigos y también es una cámara que puede grabar hasta 2K, entonces vale la pena bueno amigos vamos a usar la aplicación de fotografía también para tomarle una foto muy chula, bien amigos vamos a pasar a la parte técnica, este teléfono como pueden ver es un teléfono de uso rudo con acabados metálicos pero probablemente sea uno de los teléfonos más elegantes de la marca doji ya que el diseño está bastante impecable, los colores, el negro como resalta como pueden ver, los botones también el diseño está bastante chido y tiene esa textura como un acabado en piel y también este teléfono viene desbloqueado amigos para cualquier compañía ahorita estamos probando el navegador web con datos celulares, estamos en la calle como pueden ver la navegación es bastante rápida y aquí vamos a probar también parte de su resistencia, vamos a poner a prueba la pantalla justo ahora con esta presión este chorro de agua como ven bastante potente amigos este teléfono es grado militar ip68 ip69 y también se puede sumergir este teléfono además de ser elegante y resistente también cuenta con un procesador helio g99 cuenta con 12 gb de ram y 256 gb de almacenamiento interno y también cuenta con una súper batería de 10 mil 800 mil amperios lo que te dará poder para jugar durante horas y no es que días te puedes salir a acampar te puedes ir al rancho con él y estar seguro de que no se va a apagar pero amigos llegó el momento de probar la cámara nocturna esta es la luz normalmente escogí una calle un poco abandonada para poder hacer este vídeo quiero que chequen la cámara nocturna el enfoque es bastante bueno bueno amigos no sé ustedes pero el concepto de tener una cámara nocturna se me hace bastante cool en un teléfono ya que en realidad nunca sabes cuando la vas a necesitar está muy chido porque no hay necesidad de que prendas la luz del teléfono no llames la atención y de esta manera con este sensor puedes ver cosas que normalmente no verías con la luz apagada vamos a darle vamos a jugar un pequeño gameplay para ver qué tal funciona la capacidad y la memoria ram del teléfono como pueden ver los gráficos se desplegan rápidamente o sea que estamos hablando de que este chip realmente cumple con su función en calidad el juego como pueden ver realmente carga demasiado rápido y por ahora todo ha fluido bastante bien en cuanto a reproducción de contenido la carga es bastante buena vamos a poner aquí algunos youtube shorts para que puedan ver más o menos el tiempo de la carga y la reproducción es bastante bueno bastante rápido vamos a probar el dual speaker amigos realmente el chip dimensity 900 realmente es un buen trabajo aquí amigos es tiempo de irnos ya les quiero recomendar el doji s100 creo que es un teléfono que ha cumplido bastante bien con todos los retos que le pusimos el día de hoy es un teléfono accesible de uso rudo pero al mismo tiempo muy elegante amigos así que vale la pena comprarlo entre al sitio web abajo les vamos a dejar todos los links tienen envíos a todo el mundo y pues nos vemos pronto amigos yo soy sergio y esto es boom riders boom boom